Tú y yo, y noticias. Ahora, y este exótico. Para empezar, la cuenta oficial de Destiny 2 ha subido la reciente cinemática de El Santo. Si os la habéis perdido, podéis ir al canal oficial y checarla. Os dejaré el link abajo en la descripción. Estoy seguro que a algunos de vosotros os quedasteis con ellos. Sobre todo, lógicamente, los fans de Halo. Porque esto en particular, estas citas, entre comillas, tienen una referencia. Y es a Halo. Para quienes no lo sepáis, creo que es Halo 2, si no me equivoco. Y eso que tendré que confirmar ahora mismo. Pero creo que Halo 2, si no me equivoco, está a punto de cumplir 20 años. El aniversario de 20 años. Bungie está a punto de cumplir su 30 aniversario. Y hubo una filtración que hablaba sobre un tipo de colaboración entre Halo y Bungie. Así que, teniendo el contexto ese, aquí tenemos este par de referencias a Halo. I need a weapon. Es decir, necesito un arma ahí. Don't make a promise. No hagas una promesa. Para empezar está el meme I need a weapon. Que bueno, es el clásico. De hecho, podéis ver varios. El caso I need a weapon. Es una referencia clara a Halo. Y bueno, para quienes no lo sepáis, Bungie ha trabajado en el desarrollo de Halo. El desarrollo, al menos, hasta Halo Reach. Si no me equivoco, en el que 343 Industries ya empezó a tomar algo más de partido dentro de lo que es la franquicia. Y luego, tenemos la referencia a Cortana. Don't make a girl a promise. If you know, you can keep it. Cortana. Bueno, así que ahí están ese par de referencias que casualmente han querido soltar en ese esta semana en Bungie. Sin decir nada más. Y casualmente estamos a punto de llegar al 20 aniversario de Halo 2. Y también al 30 aniversario de Bungie. Así que, si eso no hace que la filtración que hasta ahora ha acertado con todo tenga un poco más de relación. Mira, de todos modos, por muy cierta que pueda parecer la filtración. Sigue siendo una filtración. Pero estoy bastante seguro de que algo va a ocurrir entre Bungie y Halo. Así que, muy atentos a eso. Como no os mantendré informados aquí en el canal. Pero sí, si os las perdisteis, ahí están ese par de referencias. Aquí la tenéis. Os dejo un rate abajo en la descripción. Es un post básicamente discutiendo esto mismo. Estas referencias de esta semana en Bungie. Hacia Halo. En este post en particular, esto es más como desde la perspectiva de alguien que simplemente cree que es una simple referencia. Quizás no está tan puesto a los leaks y a la veracidad del leak en particular que habla de eso. Porque ese leak en particular no ha fallado en nada hasta ahora. Ya ha filtrado cosas desde temporada 13 hasta ahora. Y además, Wish Your Luck. Vale, que es otro filtrador. Aparte también mencionó eso sobre Halo. Vale, que algo va a ocurrir con Bungie y Halo. Así que estoy bastante seguro que algo ocurrirá. De todos modos, os dejaré ese y este otro aquí. Este discute lo que estamos hablando. Las referencias, pero desde una perspectiva un poco más hablando de ello como si fuese eso. Haciendo la filtración bastante más interesante. Así que os dejaré links abajo en la descripción si queréis ver lo que piensan. Lógicamente están en inglés. Ahora, esta probablemente es la pregunta que os estáis haciendo muchos de vosotros. En plan, tiene que haber otro exótico, ¿verdad? Es en plan, solamente hemos obtenido... Bueno, podemos decir dos exóticos, como bien dice, ¿vale? Tenemos el del pase, ¿vale? De temporada, que es la pistola Crivestesia 77K, que es gratuita, ¿vale? O sea, da igual que compres la temporada. Puedes obtenerla al nivel 35. Y luego tenemos Mitoclasta, que también es gratuita. Cámara de cristal es gratuita. Así que, ¿sabes dónde está el exótico? Tiene que haber otro exótico. O sea, cada una de estas temporadas de este año hemos tenido al menos dos. El año pasado eran tres exóticos distintos. Tres armas exóticas por temporada. Pero este año han sido dos armas exóticas y tres piezas de armadura exóticas cada temporada. Tenemos las tres piezas de armadura exótica. Tenemos el exótico de temporada, que también es gratuito, ¿vale? Y luego el de Mitoclasta, que forma parte de otro tipo de contenido, ¿vale? Que es el reciclado que viene de Destiny 1, ¿vale? Que es gratuito. Así que, ¿dónde está el otro exótico? Bueno, en fin, muy recientemente os comenté cómo Bungie destacó un error que cometió por su parte y es que nos dijo que la misión Ito iba a ser Ito desde día 1. Y no es así. Es desde el 15 de junio que añadieran algún tipo de desafío a las misiones su presión y a partir de ahí será Ito. Ahora, la recompensa podría ser una simple recompensa Ito, pero siguiendo la tradición del resto de misiones Ito que hemos tenido, Heraldo y Presagio, esta debería ser la que por fin nos otorgue ese exótico que estamos esperando. O sea, ahí es donde queda la idea que tenemos respecto a dónde está ese exótico y cuándo podemos verlo. Personalmente, creo que podría ser el 15 de junio. Nos han dicho algo al respecto, ¿no? ¿Vale? Pero es lo que sabemos teniendo en cuenta que el 15 aparece en los desafíos para las misiones Ito. Así que eso es algo muy importante tener en cuenta y cómo no os seguiré manteniendo informados. Pero sé que muchos os lo preguntabais si esto es más o menos lo que opino y lo que sé. Este man ha compartido una imagen que ha encontrado en la base de datos, ¿vale? Es un arma clasificada, ¿vale? Con una imagen placeholder, ¿vale? Es decir, temporal, ¿vale? Hasta que al menos esté la confirmada. Y la verdad, no es que le dé mucha, mucha importancia. Hay gente que sí le está dando bastante más importancia, pero aquí tenéis la imagen. Como veis, parece un subfusil. Quizás entre un subfusil y un fusil de pulsos. Recuerdo algunos de los primeros de Destiny que teníamos que era algo similar a esto. Mira, hay gente pensando que quizás esta es la forma del nuevo exótico que veremos. Mira, quién sabe, ¿vale? Solo os la muestro por si al final termina siendo esta la forma que tiene el exótico. Pero la verdad no le daría mucha importancia a esto en particular. Pero si me queréis preguntar a mí, en plan, si creo que habrá otro exótico, creo que sí. Que lo están manteniendo secreto, pero sí. En fin, os mantendré informados, ¿vale? Hasta que confirmen nada, pues eso. Nada más que podéis tomar esto como mi opinión, ¿vale? Hasta que lo confirmen, pues, mantener las expectativas, ¿vale? Veamos a ver lo que nos van enseñando ahí. Pronto os lo confirmaré cuando nos digan. Ahora, nuestro homie de Saurosaurus ha encontrado la aventura memorial, ¿vale? De la temporada del simbionte. En particular se llama Heroes Memorial, ¿vale? Es decir, Memorial de Héroes. Y aparentemente será como... Bueno, de hecho, el que lo posteó en particular no sabía tanto al respecto. Solo estaba teorizando sobre el nombre. Pero Dawn6868 compartió el texto, ¿vale? Que se filtró por Jinsor. Esto es oficial, ¿vale? Esto sí que saldrá en la temporada. Que habla sobre esta aventura en particular, ¿vale? Dice esta primera fase... Hoy, por cierto, spoilers. Atentos, ¿vale? Si no queréis espoileros. Esta primera fase dice cómo se profecitó. Esta otra dice... Anulación, última ciudad completada. Y para quienes no lo sepáis, así es. Hay una anulación en última ciudad. Os lo comenté recientemente en un vídeo. Hace apenas unos días. Hay imágenes y demás, ¿vale? Podréis checarlo si os interesa. Luego, Ikora desea hablar contigo sobre el ataque a la ciudad. Encuéntralo en la torre. Así que sí, hablar un ataque en la ciudad. También hablamos de ello. Luego nos pide hablar con San 14 en la torre. Luego ocurre este Heroes Memorial. Ya veremos de qué trata exactamente. Sabemos que hay... Al menos una persona que morirá, ¿vale? No voy a decir quién, porque no hace falta spoilear de más, ¿vale? Pero hablando de esta aventura en particular, luego habrá que ir a hablar con Mithrax para hablar sobre la alianza de los Elixni y los humanos en este memorial en la torre. Vale, parece que será como un evento Elixni y humanos reunidos, ¿sabes? Como para demostrar ese tipo de unión. Al menos eso parece, lo cual suena realmente interesante. Y bueno, esto último, no hace falta mencionar, habla, 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 sobre los Blakes atacando la última ciudad, tal, ¿vale? La actividad anulación. En fin, lo más importante parecía ser, en mi opinión, ese evento, Heroes Memorial, en el que los Elixni y los humanos se unirán, pues, para demostrar esa reciente alianza que hemos formado. Ahora, vais a flipar con esto. O sea, gran shoutout a nuestro man, JB3. Sabéis que he compartido a estas alturas probablemente más de 10 de sus vídeos porque encuentra cosas realmente increíbles dentro de Destiny 2 a través de sus glitches. Muchos de los glitches no los comparten para que no les pille Bungie y puedan seguir haciéndolos. De cualquier modo, este es realmente increíble. Y es que ha encontrado el sector cuarentena 236. Que yo sepa, no existió. O sea, es como un nuevo área. O sea, me recuerda mucho al Bosque Encantado. Bueno, el Bosque de la Zona Muerta Europea, donde obteníamos las subclases al principio. Los veteranos, sabréis a lo que me refiero. Pero esto parece una zona distinta. Y no solo eso, sino como veis, se encuentran estas estatuas de aquí, ¿vale? Estos modelos que, como menciona, son nuevos. Él tiene mucha experiencia encontrando modelos de este tipo. Tanto de enemigos que representan los spawns y demás. Como de guardianes. Y este en particular parece, no sé si el spawn de un guardián o para qué lo utilizarán. Porque veis, este está ahí en medio. De cualquier modo, es muy interesante esto en particular. Y aunque no sea un área exactamente nueva, ¿vale? Porque menciona que ya había estado aquí, aparentemente. Dicen que la han actualizado con estas estatuas. Y atentos a esto, ¿vale? Así es. O sea, hay cosas en el entorno que se pueden destruir. En particular, estos pedazos de árboles que veis. Y esto nunca se ha visto en Destiny. Nunca se ha visto en Destiny cómo te puedes llegar a cargar un árbol de esta forma. O sea, es una característica completamente nueva. Un efecto completamente nuevo, como queráis llamarlo. Pero creo que es realmente impresionante. Quizás nos podemos hacer una pequeña idea de lo que será capaz de hacer Bungie en adelante, ¿vale? Igual el entorno es mucho más destructible. Y eso pues da para unos combates mucho más épicos e inmersivos. O sea, es un pequeño, muy importante detalle en mi opinión. Pero que muy importante. Ahora, esta zona como os digo me recordaba mucho al bosque. Y no os digo, o sea, no estoy seguro, seguro si será el bosque del que estamos hablando. El mismo de la subclase. Creo que no es exactamente el mismo lugar. Pero de todos modos, como veis, lo han actualizado. Así que parece que algo se hará aquí. Sin embargo, os recuerdo de este otro área que aún no hemos visto. También os dejaré el link a este vídeo abajo en la descripción, ¿vale? Aquí tenemos estos de AZ1, ¿vale? Shout out a este par de youtubers por encontrar estas cosas. Esto es muy antiguo, como veis, de 2020. Y aún no se ha encontrado. O sea, aún no ha aparecido dentro del juego. Esto es del año pasado. O a principios de Beyond Light, al menos. Y aún no ha ocurrido nada con esto. Entonces, como veis, está en la zona muerta europea. Saliendo de ese bosque, debajo del fragmento del viajero. Y en lo que se acerca ahí es teletransportado a un área completamente distinta. ¿Vale? Y no un área cualquiera, sino fuera de la pinche galaxia, ¿vale? O sea, aparentemente sale de la galaxia. Y supongo que ahí tendremos una reunión con alguien. O veremos algún tipo de cinemática. O sea, mirad esto. En todo Destiny no hemos visto esto. Podrías decir que es un Skybox. Hasta que de repente... Así es. O sea, está esta especie de estructura con una piscina en el centro. ¿Vale? Esa especie de estanque de agua. Como veis, las luces y la arquitectura, el material recuerda mucho a los nueve. Así que es probable que tengan algo que ver con esta área. Quizás con el regreso de Marasov. Que sabemos que está regresando de fuera del sistema. ¿Vale? Así que quizás nos topamos con ella aquí. O vemos algún tipo de cinemática. No sé qué ocurrirá. Pero esa área del principio que os mencionaba. Me ha recordado a este otro bosque. Y a este otro área que aún no hemos descubierto. Que creo que es más que increíble. Más que interesante. Así que ya veremos qué onda con esto. Os mantendré informados. Como veis, aunque hace prácticamente más de medio año que no se comenta esto. Aún no lo hemos visto en el juego. Y yo no me olvido de estas cosas. ¿Vale? Cuando se van encontrando cosas, os voy comentando. Y bueno, supo que antes, más pronto que tarde ya, sabremos algo de esto. Porque hace mucho tiempo que se sabe de ello. En fin, guardianes. Con eso vamos a terminar el vídeo. Ya es suficiente. ¿Vale? Vete a checar otro vídeo si te has quedado con ganas de más. ¿Vale? Y prepárate. ¿Vale? Pronto habrá aún más. No te rayes. Os tengo cubiertos este fin de como todos. Los pinches días. Ajá. En fin, bendiciones. Dile a tu madre que la quieres. Pasa un buen fin de semana. Suscríbete si no lo estás. Dale a la campanita. Dale like para que te bloque el exótico que estás buscando. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. Adiós. Pasa un buen vídeo.